Te encantara, en blanco un GMC cierra 1500 2017 con millas y transmisión automática, este es un auto que tu querras llevar a casa, habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinale GMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video!